Año del 98 El 21 de septiembre Un programa sale al aire En el preciso momento Salieron para quedarse Han demostrado el talento Es del gordo y la flaca De quienes voy a cantar La flaca es mujer hermosa El gordo un hombre especial Por el carisma que tienen Siempre los van a mirar Ellos no tienen barrera Por su manera de ser Todos están informados Nadie lo puede creer Los reporteros lo buscan Para darlo a conocer Con la cámara en el lomo Los paparazzis caminan Los famosos tienen miedo Que los vayan a encontrar Los paparazzis no dejan No paran de trabajar El canal de Univision Te lleva hasta el fin del mundo Es mirado en todas partes Es el canal del futuro Ellos están orgullosos Por ser número uno Fue un placer para mí Cantarles ese corrido A estas personas famosas Ellas mismo lo han pedido Fue para el gordo y la flaca Un programa divertido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!